Los Castigadores Los Castigadores Bienvenidos a un video más aquí en el canal Hoy viernes 23 de junio Bueno, hoy sí está yendo a la plaza Bueno, pues aquí seguimos, miren Está muy lleno aquí en la plaza ¿Para quién es la semilla? Para mi compadre, pues yo no diría que me haya olvidado de él ¿Pero a él le gusta el negro o el otro? No sé, a él le gusta con 10 pesos Bueno, vamos a continuar por acá porque Aquí hay muchísima persona Bueno, pues aquí vamos a comprar carne de puerco ¿Quieres con hueso o sin hueso? Ah, con hueso está bien ¿Eso está bien? Ese está bien Mira, un chicharrón también Ok, vamos a continuar Amigos, mira, no sé cómo Este yo lo había probado Pero es de algo del maguey Está cosido ¿Vas a querer uno? ¿Cuándo vale? ¿Esa ya veas? 25 Ese lo voy a probar Porque ya tiene años que no he probado Ese es de maguey, ¿verdad? Sí, es de maguey Ok Y luego se cose Y no sé el proceso que se hace Le regrese a menos el trebole y ya se cose solo Oh, ok, ok Muy bien ¿Agarra una? Sí, no Lo había probado hace como 20 años yo creo Y estaba bueno Pues ahorita voy a probarlo de nuevo A ver qué tal Si me gusta todavía el sabor Ahorita continuamos ¿Qué vas a hacer? Este, vamos a agarrar el plato de masita No, así bien ¿No quieres decir que sí? Bien, rica Bueno, pues el viernes ya saben que no puede faltar lo que es la masita Y la carne de borrego ¿Verdad? Sí Esto es carmita No No, pues sí Bueno amigos, pues ya saben que aquí viernes no puede faltar lo que es la masita Miren Bien calientita Aprovecho ahí a todos los que apenas van a desayunar O andan ahí en el trabajo con el lonche Está caliente Muy bueno Ahora vamos a agarrar todo aquí Vamos a comer la masita La carne Y nos vamos ¿Qué tal la masita? Está muy bonita ¿Ya no? Luego, enséñame la tortilla que vas a comer O los dos Miren Está de grande esta tortilla Con una tenemos Bueno amigos, pues estamos aquí comprando un pescadito para el molito Luego aquí hay chilito ¿Para quién es el chile? ¿Para tu mamá? Para doña Teresa ¿Para tu mamá? 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 Mirenla Amigos, hay mucha gente aquí Uno no puede estar parado un ratito porque ya te empujan Y todo La verdad que está llenísimo aquí en el centro Y ella sigue comprando chile, miren Ahora continuamos ¿Qué te agarraste? Me agarre un agua fresca de limón Está bueno, ¿no? Y yo me agarre uno de Jamaica Que vamos a continuar Porque les digo que hay mucho tráfico aquí Aquí estamos comprando durazno Vamos a continuar por acá Ok, vamos a estar en el mercado Miren pues aquí el mercado está lleno Aquí el mercado está bastante lleno Estoy buscando a mi tía Carne de puerco, chicharrones Por este lado masita Miren estas chicharrones Bueno vamos a probar aquí un mezcal ¿Cómo se llama tu mezcal? New Sabia Aquí estamos miren Un poquito el muchacho ¿Cuál? Pues vamos a probarlo a ver si es cierto que están suavecitos ¿Qué más? Ya estoy sudando ahorita con esto me va a dar mas calor ¿Esta es pobrecita? ¿Quieres probar? No ¿Más fuerte? Depende del gusto Está bien Si se puede más suave Si Pues esta suavecitos Está muy bueno Si Pues recomendado este ¿Cuál de estas botellas es esta? De estas ¿Son más suaves? De estas De esta mismo New Sabia Die Vuelve ... ... ¡Gracias! 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 Amigos espero que les haya gustado este video fue cortito porque la verdad es que está cerrado la mitad de la plaza por donde hubo el baile ayer y pues la verdad había muchas personas allá uno le podía pasar pero compramos lo más necesario ya estamos alistando unas cositas para llevar para allá así que saludos a todos espero que les haya gustado este video